Puerta, puerta, maletero, todo escapa, intermitente, intermitente, parabrisas, parabrisas, y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, ¿eh? ¿Estamos? Bueno, pues ahora lo vamos a hacer, maestros, eh, maestro Lucho, que te despista, lo vamos a hacer ahora con música, ¿eh? Con música, va. Un, dos, un, dos, tres, cuatro, vámonos. Un, dos, tres, cuatro, vámonos. Los trabajos, eh, los trabajos, lo mejor, vámonos. Me compra un cupen, es una maravilla, tiene cuatro puertas y cuatro ventanillas, un ordenador, que charla por los codos. Si voy a conducir, él me lo indica todo. Me dice cuando está abierto, me dice si está cerrado. Me revisa en un momento, el coche por todos lados, adentro. Maletero, tuvo escapa, puerta, puerta, maletero, tuyo escapa, maletero, tuvo escapa. ¿De mi dente? 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 ¿De mi dente ¡Venga a las palitas! ¡Vamos a las palitas! ¡Vamos arriba de todos!